Música Lograr que los niños y jóvenes de área en riesgo social puedan tener acceso al universo tecnológico donde el conocimiento y programas formativos abren muchas puertas a un mundo diferente es una realidad gracias a la inauguración de la Infoplaza de Alto de los Lagos ubicada en la provincia de Colón, Corregimiento de Cristóbal Este La celebración inició con la invocación religiosa y luego los representantes de la mesa principal integrados por la Junta Comunal, el Ministerio de Seguridad e Infoplaza manifestaron su alegría por este logro que ha sido un gran esfuerzo en conjunto de varias organizaciones Con el corte de cinta quedó formalmente inaugurada la nueva Infoplaza de Alto de los Lagos Bueno, nosotros nos sentimos contentos por el espacio que hoy estamos inaugurando de Infoplaza para el Corregimiento de Cristóbal Este aquí en el área de Alto de los Lagos en la oficina, puertas abiertas para todos, jóvenes, niños, adultos y impactando de manera positiva a futuro mediante esta Infoplaza aspiramos y esperamos que dentro de lo que Dios permita puedan salir enfermeras, doctores, abogados en estos niños que son el futuro entonces hoy nosotros nos sentimos complacidos y más que nada dándole gracias a Dios que podemos tener la oportunidad de que en otras zonas de este corregimiento se puedan ir dando Infoplaza simultáneamente en lo que abarca el Corregimiento de Cristóbal Este Por lo menos en la parte de Prevención Juvenil ha sido esta iniciativa, este gran proyecto que hemos hecho alianzas estratégicas entre Infoplaza IP, la Junta Comunal y el Ministerio de Seguridad Pública Este es el reflejo, como ven aquí, ya la inauguración el día de hoy es el reflejo de todo ese esfuerzo que hemos hecho mancomunadamente entre estas tres instituciones Infoplaza, una vez más, cerrando la brecha digital Infoplaza, una vez más o menos Gracias.